Fin de una dura batalla, el hogar de Pícoro es la clave Ah, comenzamos un nuevo capítulo de una vez ¿Por dónde? Un poco más, hacia la izquierda A la izquierda, vale Ahí están, esas luces están, todos bajo esta luz ¿Estás seguro? Dime si Gohan vive Pobre, pobre Corín Con lo que tiene que pasar junto a Milk Junto a la angustiosa Milk Quiero saberlo, dime la verdad Ya, te lo digo, creo que está vivo Lo que me suponía Ha sido mejor, hubiese sido mejor no haberla traído ¿Cómo que crees? No me basta con lo que crees Oye, no te enfades conmigo Solo siento el ki de cuatro de nuestros amigos No, cinco, están muy débiles ¿Qué estarán pasando? No lo sé Solo pude observar parte del combate Pero parece que el Saiyajin también está al borde de la muerte ¡Fu! ¿Qué será eso? Por fin Mi último recurso Es una vez facial No debo dejar que escape Es incomprensible Es incomprensible ¿Qué es honra? Con lo que nos ha costado Voy a ponerle fin Uf, lo han hecho bien Pensaba que esto iba a terminar peor Debería mostrarme imparcial Pero los Saiyajin parecerían sumir el universo en el caos Ha sido para bien Bueno Continuamos por donde lo dejamos Ya que este puede ser parte de un mismo video Aunque Eso no significa que el universo esté libre de maldad Aunque era mucha en él ¡Argá! Esto es por mis amigos Por todos los que has matado Y ahí va Krillin con una espada No, no puedo moverme ¡Muere! ¡No, detente! ¿Eh? ¿Goku? Esa voz ¿Ha sido tú, Goku? Sí, soy yo No puedo ni levantar la voz Hazme el favor, Krillin Deja que se vaya Deja que se vaya Por favor Es mi última voluntad ¿Qué dices, Goku? Ha matado a todos nuestros amigos Hasta intentó destruir la tierra Si dejamos que se vaya Si dejamos que se vaya Seguro que se recupera y regresa Sí, puede ser Goku Goku Si esperas que cambie como hizo Picoro Eres un iluso Este es distinto Es cruel y despiadado No cambiará nunca, Goku Llevas razón Y sé que es muy fuerte No puedo explicarle la razón Pero cuando vi que iba a morir Me hizo pensar Creo que matarlo sería un desperdicio Un desperdicio Me he entrenado con el mismísimo Kaiosama Para alcanzar mi máximo potencial Que, que Pero Vegeta Es mucho más fuerte que yo Si te digo la verdad No tenía ninguna posibilidad Pero en el fondo Me estimuló Y con Picoro me pasa igual Creo que es porque también soy un Saiyajin Es como Una mala costumbre Me entrenaré a fondo Y la próxima vez Lo venceré Sea como sea Entiendo tu recelo Pero por favor Kirin Dame la oportunidad De volverme a enfrentarme a él Está bien, Goku No puedo negarte ese favor Ese favor Después de todo Ha salvado el planeta Pero escucha, Goku Más te vale acabar con él Sin dudar la próxima vez Cuenta con ello Y ahí va Vegeta En su nave Juro que la próxima vez Os liquidaré a todos No lo olviden Jeje Pueden irse preparando Vaya Parece que todo Están Hechos polvo Se acabó Ya ha pasado todo Por fin Por fin se ha ido Será idiota Porque no lo ha rematado Perdona Krillin Es que tranquilo Es igual Aunque me siento mal Por todos Los que han muerto Pero quizás haya un modo De devolverles la vida Eh, somos nosotros Ahí está el maestro Rochi Y los demás Gohan Y se pasa Y se pasa el ta Y se pasa el ta Goku Eh Y ahí vienen El maestro Karin El maestro Rochi Y Bulma Gohan Gohan Mi pobre Gohan Que ha Ya han pasado todo Aguanta Mamá está aquí Ay pobrecito mío Gohan no tiene casi nada Pero Goku está bastante peor Angelito mío Mira lo que han hecho contigo No voy a dejar que te vayas Nunca más No enzaquedas un poco No has mirado a Goku Goku ¿Estás bien? Está hecho polvo Les pido perdón He dejado vida El Saiyajin No te disculpes Has hecho un magnífico trabajo Ah Hola Maestro Karin Ese monstruo Era demasiado fuerte Bulma Todos los Demás han muerto Incluso Yamcha Tenía ese presentimiento Pero no pasa nada El año que viene Lo resucitaremos Con las esferas del dragón ¿Qué pasa? Podremos hacerlo ¿No? Picoro ha muerto Eso significa Que Kamisama También ha muerto Y sin él Las esferas del dragón No sirven De nada ¿Qué dices? No me mientas Han sobrevivido Cuatro ¿No? ¿No es Picoro El cuarto? Lo siento Pero el cuarto Soy yo Y ahí estaría Jiro Me siento ignorado No, no puede ser Entonces nunca Volveré a ver A Yamcha No, no me lo puedo creer ¿Usted sabía todo esto? Eso Pues sí Vaya hombre Yo también creí Que había sobrevivido Picoro ¿Qué? ¿Prefieren a Picoro Antes que a mí? Ja, 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 ja Así que ¡Me la toman Con el pobre Yajirobe! Ja, 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 ja A Yajirobe Lo Lo dejan A Lo Lo dejan Como un cero A la izquierda A pesar de que Ha ayudado Mucho En esa batalla Contra vegeta De no ser por mí Estos tíos estarían muertos ahora mismo No pienso aguantar esto No me lo merezco Señal Jirobe Así que está ignorado Vamos, cálmense Ahora tenemos que llevar a nuestros amigos a un hospital Ya no me quedan semillas del ermitaño Deberíamos rescatar sus cuerpos Ah, sí, allí están No llores, Bulma Tengo una idea Es posible que no funcione Y además, quizás ni siquiera sea posible, pero... No quisiera dar falsas esperanzas Solo digo que... Puede que exista una forma de resucitarlos a todos ¿Qué? Es un poco descabellado, pero... Filin, eso también lo mencionaste antes ¿De qué se trata? Explícate No, ahora no Se los diré más tarde Maestro Rochi Ahí están los cuerpos Tenemos que recuperarlos Santo cielo, qué brutalidad Y aún no hemos encontrado el cuerpo de Chavos Y no lo encontraremos Sí, se hizo estallar a sí mismo Espero que logremos devolverles la vida Su sacrificio ha sido excesivo Estoy furioso por no poder haber... Hacer nada Deja Yo pilotearé Estoy más... Ya estoy más tranquila Gohan Gohan Gohan, ¿te has despertado? ¿Eh? No te preocupes Mamá está contigo Mamá Ay, mi pobre pequeñín Lo mal que... Lo has pasado Pero ya verás Como todo va a ir bien Lo has hecho muy bien, Gohan Sí, lo hemos conseguido ¿Qué? ¿Dónde está el Saiyajin? Ha huido No pude eliminarlo Pero le dimos una buena paliza Seguro que no vuelve nunca ¿Y papá? ¿Dónde está? Están peores condiciones que Gohan Detrás de ti Gohan Sigo vivo Gracias a ustedes ¡Qué bien! ¡Qué, qué, qué! Krilin ¿Vas a decirnos De qué hablabas antes? Ah, claro Ahora mismo Los Saiyajins Conocieron la existencia De las esferas del dragón Porque la... Capturaron... Lo captaron a través de Raditz Descubrieron que podrían hacer realidad Un deseo Por eso han venido a la tierra Para poder reunir las esferas del dragón ¿De ver... ¿De verdad? Sí Pero cuando vieron a Piccolo Dijeron una cosa muy rara Los llamaron a Mechusain Parece que Piccolo y Kamisama Eran alienígenas Y luego Dijeron que había... Debía de ser cierto Que en el planeta De la Mechusain Había unas esferas Misteriosas Que concedían deseos Dijeron que si no las encontraban En la tierra Irían allí Es verdad Yo también lo oí Dijeron que los De la Mechusain Sabían cómo fabricarlas Es mucho suponer Pero si pudiéramos Llegar a través de a Mechusain Quizás podamos Encontrar las esferas del dragón En él Que interesante Podríamos devolverle la vida A los que han muerto Y a Piccolo también Eso A Piccolo y a Kamisama Así volverán a existir Nuestras esferas del dragón Y así Goku y los demás Hallaron la forma De resucitar Sus amigos muertos Pero ¿Dónde estará Va el planeta ¿Dónde estaría El planeta A Mechusain? ¿Habría otra esfera Del dragón en él? ¿Qué peligros Les aguardan? Pero Esta es otra historia Y la contaremos En otra ocasión Continuará Y Terminamos Y ahí está Goku y Ticcoro En Goku en el Nuevo laboral Y Ticcoro Andas Hasta donde está Raiz Y Gohan Despertando su Poder oculto Al ver a su padre En peligro Ah Y Gohan Siendo perseguido Por el dinosaurio Bueno Esos créditos Sí que son Interesantes Gohan Osharu Y ahí está Goku Al rescate Cuando Napa Estuvo A punto De acabar Con Los chicos Y ahí está Yajiro B Cortándole la cola Al Vegeta Osharu Y Goku Y Goku Ya Poniéndose en marcha Lo cual es bastante curioso Y ahí está Piccolo Sacrificándose Por Gohan Y ahí está Vegeta Y Napa Después de haber destruido Haber hecho A Nikos Y Sidi Y ahí está Vegeta Enfrentándose a Yajiro B Y ahí está Goku Y Mil Recién casado Bueno Antes de Casarse Más bien Después de Que Goku Ganaran En el Torneo Artes Marciales Y parece Que va En automático Y ahí está Vegeta Creando La luna Artificial Vaya 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 Parece Que no van En órdenes Precisamente Las escenas Vaya Piccolo Arrojando A Gohan Para ver Si podría Despertar Sus poderes En ese Instante Piccolo Tenía Planeado Convertirlo En uno De los Demonios Pero Fue Más Allá De De Entrenar Uno Sino Que Entrenó Un Guerrero Z Y Más Bien Se Formó Una Amistad Entre Ellos Ahí Está Vegeta Osaro Apretando A Goku Vaya 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 Y Ahí Están Los Guerreros Terricolas Llegando Hacia El Torneo Tras Viajes En Diferentes Zonas Y Ahí Está Krillin Sosteniendo La Genki Dama Y Goku Sacrificándose Por Derrotar A Su Hermano Y Gohan Nos Aruba Atacando A Vegeta Y Goku Y Rescatando A Krillin Y A Gohan Y Goku Echó Una Furia Por Enterarse De De Sus Amigos Y Goku Y Y Y Y Y Del Torneo Junto Con Su Esposa Mil Más Bien Su Prometida Y Ahí Están Los Guerreros Zetas Terricolas Entrenando Y Allí No Es Más Que De Su Por Que De Guerrero Vaya Vaya Ahí Está La Histérica Mil Aborcando Al Pobre Maestro Corín Voy A Pasar Rápido Los Créditos Y Ahí Está Gohan Y Klin Entendose Que Goku Está En Peligro Y Se Van Al Rescate Y Ahí Está Goku Emprendiendo Un Viaje Hacia Donde Están Los Saiyajin Y Ahí Está Vaya Las Voces De Los Personajes Las Voces En Japonés Claro Está No Voy A Leer Las Todas Porque Pasan Muy Rápido Jackie Chun Que Gracioso Jackie Chun De Por Si Es El Maestro Roshi Disprazado Y Ahí Se Manifiez Tricer Tricer Esto Como Dijeron Antes De Los Créditos Es Otra Historia Y Hasta Aquí Lo Vamos A Dejar Si Les Gusto No Duden En Darle Un Like Suscribirse Si Si Todavía No Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Este Fue El Final De Las Del Let's Play Dragon Ball Z Attack Of The Saiyan Pero Aún No Se Ha Terminado Todavía Voy A Subir Un Capítulo Extra Con Una Batalla Contra El Jefe Secreto El Cual Lo Podemos Conseguir A Través De La Esfera Del Dragón Y No Solo Eso Sino Que También Puede Que Encontremos Más Deseos Aunque Los Dudo Mucho Pero Bueno Esto Eso Es Todo Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego